qué tal amigos un saludo a todos vamos a hacer un vídeo cortito de alguna consulta que me dejan en el grupo de facebook amigos ya saben los invito a que se suscriban denle clic aquí abajito y también síganme en facebook mis páginas la cría de canarios mx y la cría del canario mx vale por ahí también me pueden contactar el vídeo va a tratar de las canarias que no se levantan por nada hay canarias que se la pasan todo el día calentando los pollos vale si ya tiene pollitos no les dan de comer entonces los dejan morir el pollo llega a morir al tercer cuarto día incluso hay canarias que al pasar de los días al principio si le dan pero después los dejan morir porque pasa esto esto se da regularmente en canarias primerizas cuando tú estás criando con una canaria que apenas tiene un año de edad es muy común que suceda esto no siempre llega a pasar pero si son canarias que son más propensas a no levantarse por lo general yo recomiendo o te recomiendo que uses un macho adulto y la hembra primeriza y si es al revés entonces sería un macho más chico con una hembra que ya sea más grande que ya haya criado porque porque así uno de los dos tiene la experiencia de haber criado y es más fácil aprender para la canaria a embuchar a los pollos porque el macho cuando llega a salir él se acerca y alimenta a los pollitos entonces la canaria ve y ella también les da vale en ese sentido hasta ahí vamos bien pero qué pasa cuando ya tu hembra no quiere salir del nido que se la pasa ahí metida una es que tú la asustes no tú la levantas y sale la hembra así te retiras y ella va a empezar a comer y va a ir al nido y va a embuchar esa es una la otra amigos es sacar al macho ya cuando la canaria tiene los pollos tú retiras al macho lo pones en otra jaula y así estás obligando a que la canaria salga del nido porque si se dan cuenta los machos cuando son buenos machos y la pareja está bien formada el macho se la pasa comiendo y va al nido y alimenta a la hembra en el nido y la hembra pues nada más abre el piquito y mueve las alas y ya le está dando de comer no ya no es necesario de que salga entonces tú al quitar el macho la estás obligando a que salga porque si no quien le da de comer tiene que comer entonces en ese momento es cuando la hembra va a salir a comer y al regresar va a embuchar los pollos aquí te recomiendo que mientras tú intentas eso si ya va el segundo día y ves que no le da de comer tú embucha con una jeringa métele de comer a los pollos porque se te van a debilitar y pueden llegar a morir vale entonces ayúdale un poquito a la hembra vas a ver que al pasar de los días ella solita va a ir intentando darle de comer a los pollos esto por lo general son unos cinco días cuando el pollo ya está más desarrollado ya él sólo levanta la cabeza y la hembra no le queda de otra más que darle de comer claro que llega a haber el caso de hembras que no saben y por más que le intentes no van a aprender esas hembras por lo general se descartan para la cría sirven de nodrizas pero solamente te van a sacar los pollos y tú los tienes que cambiar de nidos y no se van a morir a menos que tú los embuches pero esas serían las maneras de hacer que la hembra embucha a los pollos poner un macho adulto que ya te haya criado con otra hembra o en su defecto quitar al macho lo pasas y la hembra tiene que salir solita el otro es que tú embuches a los pollos cinco o seis días y de ahí en adelante la hembra ya los va a sacar si no vas a tener que ayudarle tú a sacarlos adelante vale entonces ese era el vídeo amigos era la consulta que me hacían amigo ahí está la respuesta espero que te ayude y recuerden amigos que no todas las las canarias son buenas para la cría ahí cabe la selección si una no te funcionó pues lo mejor sería intentarlo otro año o en su defecto sacarla del aviario vale en dado caso de que pues no te guste no porque para todo hay gustos y algunos prefieren tener sus hembras tal y cual y la verdad no le veo caso porque la siguiente temporada si ya lo intentaste dos veces y no lograste nada la siguiente va a ser lo mismo y la siguiente lo mismo entonces solamente estás ahora sí que gastando a tu canaria y lo peor de todo es que están muriendo los pollos porque pues los deja morir no los alimenta entonces no tiene caso si tú vas a estarle ayudando sin problema vale así es el vídeo espero amigos que estén bien ahí no sean malos ayúdenme a compartir mi contenido que sigo bloqueado en facebook ya saben últimamente publico cualquier cosa y me llegan los bloqueos pero eso se debe a que ya no soy muy bien recibido en algunos grupos entonces cuando yo publico algo luego luego me reportan el contenido o lo eliminan y por eso es que me están cayendo demasiados bloqueos les dejo el vídeo amigos espero que les sirva y un saludo a todos que estén bien y que tengan un buen día bueno lo que resta del día verdad seguimos subiendo contenidos saludos bye